Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy María José y esto es Martina Divina y hoy vengo con un unboxing que ya os dije el otro día que tenía muchísimas ganas de abrir estos perfumes. Son unos perfumes que compré en una web alemana. Muchas me estáis diciendo, ¿qué web alemana? Bueno, mirad, si tú buscas la Taffa, pues la Taffa hay un dominio que es la Taffa.de, de Dutch, de Alemania, y ahí fue donde los compré. ¿Qué pasa con estos envíos? Bueno, pues, o sea, los precios están muy bien, son mucho más baratos que en la mayoría de sitios donde compramos perfumes de la Taffa, como pueden ser Notino, Deluxe, Makeup.es, Brasti, todos esos sitios que nosotros compramos los perfumes de la Taffa. Bueno, pues aquí la mayoría están más baratos. Sí que es cierto que a lo mejor tú puedes encontrar algún perfume en oferta en alguna de estas webs que os he dicho, pero es como un caso esporádico. Pero en conjunto, en general, aquí están todos más baratos y con un precio como mucho más estable. Ya sabemos lo que nos pasa en Odino, que los precios van variando, pues aquí no pasa eso. Y bueno, pues hice un pedido porque tenía ganas de probar sobre todo en los perfumes de Mesón Alhambra. ¿Por qué? Pues porque yo me compré dos, que ya os dejo el vídeo donde os hablo de estos dos perfumes. Me compré dos perfumes de Mesón Alhambra, uno que imita al Libre y otro que imita al Interdit. Y la verdad es que me sorprendieron muchísimo, me parecieron súper buenísimos. Y dije, yo quiero tener más perfumes de Mesón Alhambra. ¿Qué pasa? Que en la web donde yo compré esos dos, que es Makeup.es, en su momento debieron tener de esta marca, pero ahora ya no tienen. Entonces, pues estuve buscando y fue cuando encontré esta web alemana. Los gastos de envío son muy caros. Os dejo ahora el ticket para que veáis lo que me costaron los perfumes y lo que me costó los gastos de envío. Son muy caros. Yo estuve hablando con el señor que lleva esto. Estuve hablando como pudimos, porque él es alemán. Y el caso está que me dijo que los gastos de envío los iban a bajar a 8 euros a España. Pero eso me dijo, pero yo cuando hice la compra, pues de 8 euros nada. Me costaron 14 euros. Y bueno, pues aquí lo veis. No sé, a lo mejor los cambian los precios, pero de momento me costó este dinero por DHL. Bien, el envío correcto. Lo que suele tardar notino, bueno, pues así como unos cuatro días en el envío. Bastante bien. La caja, pues también una caja que no tenía absolutamente ningún papel de protección y ni tenía burbujas ni nada. Los iban adentro así que digo, ostras, pues ha habido suerte de que parece que no hay nada roto. Bueno, íbamos por el unboxing. Ya os dije el otro día que uno de los perfumes que compré fue este va de All Out Amatis, que a mí es que me chifla y se lo dejé a mi hermana. A mi hermana le encantó y me dijo, pues va, cómprame uno porque aquí en esta web esto vale 23 euros. Muy bien de precio. Bueno, y voy a empezar por este perfume que se llama Niche Royal Baird, que imita al Baird Malakit de Armand Privé. Vamos a ver. Un perfume que yo creo que va a ser bastante primordial. Venga, vamos a ver cómo es la botella. La botella es bastante bonita, miradla. Tiene un color verde, a ver si lo veis ahí. Tiene un color verde, bueno. Es de metal, el tapón. Ya lo estoy oliendo un poco aquí. Vamos a ver las notas de perfume. Mirad, tiene de salida naranja, amarga y petit grain. Tiene el corazón de jazmín, shambak, ylang ylang y pimienta rosa. Y tiene de fondo azucena, vainilla y benjui. Bueno, está bien. Son poquitas notas, bastante floral. Vamos a ver. Sí que tiene una salida cítrica. No lo veo ahora nada dulce. Más bien diría incluso un pelín amargo, que puede ser que se ponese naranja amarga. Ah, lo voy a poner aquí, lo voy a poner aquí. No quiero ponerlo en la mano. Sí, ya os digo que tiene una salida que es como un poquito amarga, que es a naranja amarga y cítrica. Tal vez ahí está también este petit grain. Se le percibe bastante, bastante el jazmín. Yo ahora mismo en la nota que más le percibo, o sea, es un perfume que yo lo considero un floral, un floral floral. Con ese jazmín. Y con esa nota un poquito de naranja amarga. Bueno, vamos a dejar un poco, un rato, que también está, este cartón vaya evolucionando un poquito, para verlo más tarde. Bueno, vamos a por el siguiente. Y es este Modern Mask, que este perfume imita al Morning Mask de Alexandre. Es un perfume que, bueno, yo la verdad es que tampoco había visto ninguna reseña del ni nada de nada. Ya no hablo de este, sino del original. Pero cuando vi las notas, me gustaron mucho las notas. Tiene rosa, tiene violeta, tiene musgo. Y dije, uy, esto lo tengo que probar yo. Pues venga, vamos al unboxing. Oh, mirad, es muy bonita la botella. De hecho, se parece un poquito a la botella del perfume original. Bueno, todo se parece más sencilla, claro. Pero se parece. Me gusta. Bueno, pues vamos a ver. El tapón metálico pesa, pesa bastante. El tapón pesa. Y vamos a poner aquí. Y ahora os digo las notas. Vamos a poner aquí. Esto ya me huele a rosa. Mirad, lleva de salida melocotón, mandarina, tofe y toronja, que es pomelo para nosotros españoles, ¿eh? De corazón lleva rosa de damasco, rosa, pachuli y violeta. Y como notas de fondo, lleva almizcle y musgo. Lo primero que le he percibido es esa rosa junto con el almizcle. Tampoco es un perfume dulce. Es un perfume también de flores, primaveral. Yo diría que es también un floral, podríamos decir un floral clásico, por ese musgo de rople mezclado con el pachuli. Tiene más salida frutal, donde sí que le noto ese poquito que tiene de melocotón, pero también con otras frutas más amargas, como el pomelo. Bueno, me ha gustado, me ha gustado. Además, son perfumes que yo los quería coger así como más primaverales. No quería coger los típicos perfumes así como más rotundos de invierno, sino que quería más primaverales. Y sí, sí, me ha gustado. Vamos a ver cómo va evolucionando también. Vamos a por el siguiente, que es este Narcotic Flower. Y este imita al perfume Fleur Narcotic de Ex Nihilo, un perfume inhecho. Es un perfume que la gente que tiene el original dice que no tiene muy buena duración, que es un floral bonito, pero que no tiene muy buena duración. Pero bueno, no sé, a mí me llamó la atención, me llamaron la atención las notas, porque también tiene una salida que dicen que se parece a Adelina, y a mí ya sabéis que me encanta. Este perfume está por el lado, no por arriba. Bueno, vamos a sacarlo de aquí. Así es la botellita. Mirad, las notas son de salida Litchi, Bergamota y Melocotón. De notas medias tiene Peonía, Flor de Azar del Naranjo, Jazmín y Petalia. Y de notas de fondo tiene Almizcle, Musgo y notas amaderadas. Así que todas esas notas a mí me gustan. Vamos a ver, la voy a poner ya directamente aquí. Sí que tiene una salida que me recuerda a Adelina por el Litchi y por la Bergamota. Es un floral súper bonito, es muy bonito. Este es como, es un floral más dulce, sin tener que no tiene ninguna nota dulce, pero sí que me recuerda mucho a Adelina. Muchas veces la Peonía puede recordarnos un poco la rosa. Es muy bonito, me gusta mucho. Sí, 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 sí. Tiene como, sin tener, porque no tiene ninguna, no tiene ninguna nota que digamos dulce, no tiene, no tiene vainilla, no tiene benjuí, no tiene abatonca, pero en cambio son como unas flores dulcecitas. Me gusta, me gusta mucho. Vamos a dejar también a esto, vamos a ver de aquí a un rato cómo va. Bueno, y ahora vamos con la imitación de Adelina. Aquí la tengo. Ya sabéis que yo tengo otra imitación de otra marca que yo creo que debe ser la misma porque es que se parece mucho. Si acaso, la voy a traer. Aquí tengo este Adelina que... Sí, va a ser el mismo, ¿no? Es que si os fijáis... Ah, no es igual, no es igual los caballitos estos, no son igual. Bueno, voy a abrir esta botella. De Mesona Alhambra. Yo la verdad es que este aroma, fijaros que yo no he volvido nunca al de Adelina original porque en el corte inglés las veces que he ido a probarlo no lo tienen en la exposición. No tienen testers. Bueno. Ah, es diferente, es diferente. Mmm. Es diferente la botellita, también tiene esto tan bueno. Este tiene así el tapón y tiene dos pompones de estos y este tiene uno. Bueno. Este es el de Lina y no es el de Lina exclusif, este es el de Lina. A mí, yo conozco también ambos perfumes por Divine, a mí me gusta más el de Lina a secas. Me gusta bastante más porque para mí tiene mejor duración este que lo compré en Makeup.es que este es de una marca que se llama Royal Essence. Me gusta más este que el de Divine pero vamos a ver qué tal este. Bueno, os voy a leer las notas del perfume de Lina por si acaso no sabéis qué notas tiene. Yo creo que es un perfume que está muy explicado pero bueno, por si acaso. Mira, las notas de salida tiene Litchi, Riu Barbo, Bergamota y Nuez Moscada y Nuez Moscada de notas de corazón tiene Rosa Turca Peonía Almizcle Petalia y Vainilla y de notas de base tiene Kashmir Cedro Betiber y Incienso Tiene bastantes notas. Bueno, vamos a ver vamos a ponerlo aquí Es que este aroma me encanta, me encanta. Yo creo que lo llevaría todos los días de mi vida. Sí, sí. Huele bueno, huele como los de Lina que yo he probado. Tengo que hacer la comparación con el otro a ver cuál tiene mejor duración. Me encanta este perfume. De verdad que es que para mí es que es una preciosidad. Me gusta mucho, mucho, mucho. Me gusta mucho. Y esta botella también es muy bonita. Es que esto es una rosa dulce pero compleja. No es la típica rosa dulce yo que sé el otro día me puse el Rose Gourmand de Zara, ¿vale? Que es una rosa dulce es bonito pero este siendo esa rosa dulce fresca y limpia tiene como más notas que lo hacen como más complejo. Y luego lo que le pasa es que se queda como un poquito atalcado que este olor que dicen de muñeca nueva pues un poquito a eso. De hecho la última vez que yo me puse este que lo llevaba en clase un chico me dijo es que hueles como a ropa limpia pero no limpia de lavadora sino limpia de estrenar ropa que todavía no se ha estrenado es como me dijo es como hueles como a la ropa que está en el puesto en el probador en las tiendas pues eso me dijo y es que recibes elogios continuamente de hecho bueno eso no sé si es un elogio no sé si me gusta ese olera a ropa por estrenar pero es un perfume que no te deja indiferente que es muy chulo me encanta me encanta es que no puedo decir nada más bueno y vamos ya por el último que es este chance que imita el channel chance pero la versión eau tendre aquí se llama este que pone aquí tenderina y yo el tema está de que este perfume no sé si imita al channel chance tendre la versión eau de parfum o la versión eau de toilette la verdad es que las dos se parecen la eau de toilette que es más antigua tiene más notas que es la que yo tengo vamos a ver vale esta es la botella y y ostras esto si que lo voy a poner en piel porque quiero ponerme los dos perfumes este y al lado el original y los quiero oler vamos a ver es potente yo diría que es más potente que el el channel chance bueno esto tiene ese ese membrillo el membrillo pomelo pero el membrillo en esa salida aquí también le vemos una parte dulce que podría ser del jazmín de entrada muchísimo más intenso que el que tengo yo mirad mirad yo tengo ay que se me cae dos botellas de channel chance la versión o tendré porque una es original y otra es la que me vendieron en wallapop yo la primera vez en mi vida que compré en wallapop pues un perfume pues bueno me me metieron gato por liebre y en este caso fue este que lo utilizo lo tengo en el baño en el en el segundo baño y muchas veces entro y lo y lo pulverizo es un perfume que no tiene nada duración es es agua con un poquito de almizcle y un poquito dulce pero vamos que no nada pero este si que es mi mi perfumito y me lo voy a poner aquí bueno yo diría que si que que está imitando a a a esta versión a la versión de o de toalette porque se parecen bastante se parecen bastante si si de hecho en algunos sitios decía que imitaba a esta y en otros sitios lo he estado buscando porque claro dices búscalo en la web donde lo has comprado es que en la web donde lo he comprado pues actualmente ya no está a la venta este se les habrá gastado no lo tienen a la venta y entonces no he podido leer las notas entonces he entrado en otras webs en donde está la venta y no salen las notas habla de que es un perfume que tiene brillo y de estos que no te explican nada pero por notas todavía no sé qué notas tiene entonces yo ahora mismo después de esprayar ambos la verdad es que se parece muchísimo muchísimo también me voy a esperar un rato me voy a esperar un rato bueno yo el Chanel este la versión tendré es un perfume que me encanta me encanta para primavera me encanta para verano es un aroma que es una delicia yo creo que es difícil que no te pueda gustar algo que huela como esto porque realmente es tierno es dulce son flores es un poquito atalcado es un perfume súper elegante siendo un floral fácil porque es un floral muy fácil es elegante y es que bueno te lo podrías poner también todos los días de tu vida y por eso me he querido comprar este porque puede ser un sustituto para decir bueno pues claro además a mí lo que me pasa con este perfume es que ahora en la salida dices ah pues tiene una buena salida pero esto sobre todo cuando te lo puse en un verano es que te dura nada o sea te dura esto te dura poquísimo entonces yo me lo pongo en ocasiones contadas pero al final también es verdad que es un perfume que no te da la sensación de que vas súper bien o sea con un perfume ay como diría con un perfume con muchísima personalidad vale no es un perfume fácil es un floral muy bonito es cierto que es una preciosidad de floral pero también porque nos estamos dejando yo creo llevar mucho por la marca porque si esto lo contáramos en otra marca tal vez no lo valoraríamos como lo estamos valorando entonces como yo en este soy un poco más que paso más si esto va bien pues oye es que vamos para que quiero esto no la botella muy bonita sí sí la botella muy bonita que ya veis que la tengo repe que es que no hay se puede decir diferencias son idénticas las botellas estas dos botellas son idénticas no hay diferencia a mí me venden esto y me ponen el perfume de meso alhambra y yo me lo trago bueno a ver sí que es cierto que el vaporizador no es muy bueno pero vamos vamos a esperar que evolucionen un poquito también bueno ya ha pasado un ratillo desde que me he puesto los perfumes y vamos a ir viendo así cada uno como ha ido evolucionando mirad aquí tengo el ver bueno ver mal aquí no el niche royal bird que es el que imita al ver mal aquí bueno me lo he puesto aquí en la caja pero también me lo he puesto en la mano siempre a mí siempre me gusta ponérmelos en piel porque creo que despiden más aroma que en papel y este perfume cuando yo lo he puesto he dicho ostras es amargo porque tenía esa naranja amarga junto con el petit grain pero ahora ya no es nada amargo yo aquí le percibo mucho el jazmín y también esa parte de ilan ilan que es una flor que le da como un poco de exotismo pero como muy cremoso dulce sin pasarse de dulce es como un floral blanco cremoso pero con esa parte también de ilan ilan muy chulo de hecho fijaros que he visto el vídeo de mar de la esencia perfecta lo he querido ver esta mañana antes de abrir el perfume y ostras claro a ver ella tiene el original tiene el ver mal aquí de armani privé una botella preciosa que parece una piedra de malaquita y ella lo describe que pasaros por su por su vídeo para ver cómo lo describe porque es una pasada y además que entonces lo compara ha hecho como unas conexiones con dos perfumes suyos y fijaros que ella cuando describe ese perfume pues a mí me cuadra cien por cien con esto pero muchísimo seguro que el suyo tiene mucha más duración tiene más estela pero es tal cual ella lo ha descrito bueno vamos por el siguiente este modern mask que imitaba al morning mask de alessandra wow este potente para estar aquí oliendo tanto es ese almizcle con rosa con una parte como de fondo diríamos que verde que supongo que es ese musgo me gusta porque es una rosa fresca pero no es una rosa antigua yo siempre a veces los perfumes de rosa me recuerdo del tea rose que es esa rosa que yo la veo bastante antigua un perfume que es excesivamente intenso si alguna habéis conocido perfumes de rosa a través de ese tea rose no os dejéis pensar que todos los perfumes no penséis que todos los perfumes de rosa son así no tiene nada de dulce este perfume esto es un almizcle con rosa y si con una parte diríamos que verde en el fondo bueno pues muy chulo también el narcotic flower wow me encanta huele muy parecido a la línea y me encanta me encanta me gusta mucho mucho este narcotic flower fijaros que esto comparte con delina pues comparte ese lichi de salida la bergamota y y comparte el almizcle y poca cosa más y bueno notas madera no me gusta muchísimo tengo muchas ganas de ponérmelo en piel este perfume bueno y el de lina este a diferencia del anterior este yo diría que es un pelín más dulce que el narcotic flowers tiene tiene es más dulce es que claro el de lina tiene tiene una nota de vainilla que el narcotic flower no tiene y fijaros que este tiene como menos notas dulces que el de lina el exclusivo pero a mi me gusta más este que aroma más bonito pero os digo una cosa ahora mismo si este tiene la buena duración que tiene esto este me va a encantar bueno ya la vamos a por este chance que me lo he puesto aquí este en la mano y aquí me he puesto mi versión de de Chanel y que queréis que os diga esto se parece muchísimo se parece muchísimo yo diría que este desde luego es el dupe de la versión eau de toilette una versión limpia de es 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 una es un aroma que es fácil no es nada complicado es tierno es ese jacinto también nos da nos da la sensación un poquito que tiene peonía o un poquito de rosa pero es muy almizclado tiene esa nota de membrillo en la salida que se sigue manteniendo la nota de membrillo fijaos que ahora estoy oliendo este y si me voy al 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 perfume original es que además son perfumes que tienen que son muy ligeros que tienen poca duración en piel este 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 tendre es un perfume que es una delicia como os decía antes pero es que dura un suspiro y sobre todo en verano ya es que no te dura nada yo creo que y además que por ser un perfume pues eso que tiene yo diría como que hemos dicho antes que es tan descomplicado que tiene como poca personalidad y que oye si encuentras uno que es que se parece mucho no le veo no le veo sentido a comprar esto os lo digo sinceramente y mirar que que yo al final me lo compré porque me había comprado el falso y yo lo quise lo quise y al final me lo compré pero chicas es que es que esto es que esto te va a dar el mismo papel exactamente y al final tú llevas el perfume y nadie y no lo llevas esto colgando para que la gente te lo vea la gente huele un aroma y ya está y y que más da la marca que sea eres tú con tu aroma y y a mí muchas veces hay aromas baratos que que me flipan y no tienes por qué estar pagando a veces esos dinerales por otros perfumes carísimos bueno cuál me queda ah pues ya está ya no me queda ninguno más bueno yo creo que esto es buenísima compra qué queréis que os diga y entonces a mí porque me gustan más los perfumes estos las imitaciones árabes que las imitaciones que tenemos por aquí de marcas de por aquí pues porque yo creo que están mejor hechas son más intensas así como esto es mío que ocurre con los perfumes árabes que cuando te gusta alguno dices madre mía pero qué perfume vale 20 euros y tiene las prestaciones de un perfumazo de 70 euros son perfumes rotundos no digo todos pero muchos y eso es lo que pasa también con estos clones que me parecen como mejores que los perfumes que yo he tenido de imitación pues de las marcas que todas conocemos vale entonces sí que es cierto que estos perfumes ya os he puesto el ticket valen 20 euros los perfumes de imitación bueno a veces depende de la marca te pueden llegar a costar esto y qué queréis que os diga pues oye a mí me gusta más tener una imitación de delina con esta botella que con una botella de estas de perfume de equivalencia que son todas iguales y que no tienen ninguna personalidad esto me parece mucho más bonito más mono no me hace falta mirar el número mirar a ver a que cuando tengo varios que a veces eso me ha pasado con los perfumes de imitación de equivalencia que dices a ver el de elina me parece que es el 620 y no sé qué ay cuál era aquí tú ves la botella ya sabes a qué perfume huele bueno pues eso pues que sepáis que tengo mi tienda de dicants que encontraréis muchos de estos perfumitos allá poquitas cosas no os voy a vender todo el perfume porque me lo quiero quedar y nada que nos vemos el domingo que tengáis un muy buen final de semana y nos vemos muy pronto un besito ¿qué es un besito? ¿qué es un besito? Gracias.